El libro del Génesis Un día, el Señor se le apareció a Abram en el encinar de Mambré. Abram estaba sentado en la entrada de su tienda, a la hora del calor más fuerte. Levantando la vista, vio de pronto a tres hombres que estaban de pie ante él. Al verlos, se dirigió a ellos rápidamente desde la puerta de la tienda, y postrado en tierra dijo, Señor mío, si he hallado gracia a tus ojos, te ruego que no pases junto a mí sin detenerte. Haré que traigan un poco de agua para que se laven los pies y descansen a la sombra de estos árboles. Traeré pan para que recobren las fuerzas y después continuarán su camino, pues sin duda, para eso han pasado junto a su siervo. Ellos le contestaron, está bien, haz lo que dices. Abram entró rápidamente en la tienda donde estaba Sara y le dijo, Date prisa, toma tres medidas de harina, amásalas y cuece unos panes. Luego Abram fue corriendo al establo, escogió un ternero y se lo dio a un criado para que lo matara y lo preparara. Cuando el ternero estuvo asado, tomó requesón, leche y lo sirvió todo a los forasteros. Él permaneció de pie junto a ellos bajo el árbol mientras comían. Ellos le preguntaron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Él respondió, allá en la tienda. Uno de ellos le dijo, dentro de un año volveré sin falta a visitarte por estas fechas. Para entonces, Sara, tu mujer, habrá tenido un hijo. Sara estaba escuchando detrás de la puerta de la tienda. Abram y Sara eran ya muy ancianos y a Sara le había cesado ya su periodo. Sara se rió por lo bajo y pensó, Siendo yo tan vieja y mi marido un anciano, ¿podré experimentar? Entonces el Señor le dijo a Abram, ¿por qué se ha reído Sara y ha dicho, ¿será cierto que voy a dar a luz siendo yo tan vieja? ¿Acaso hay algo difícil para Dios? El año que viene, en el plazo señalado, volveré a visitarte y Sara tendrá un hijo. Sara dijo entonces asustada, no me estaba riendo. Pero el Señor replicó, no lo niegues, si te estabas riendo. El Señor se acuerda de su misericordia. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. El Señor se acuerda de su misericordia. Porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo. El Señor se acuerda de su misericordia. Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. El Señor se acuerda de su misericordia. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia. Como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. El Señor se acuerda de su misericordia. Cuando hubo entrado en Cafarnaún, se le aproximó un centurión y le rogó diciendo. Señor. Le dijo. Mi criado yace en casa paralítico. Con terribles sufrimientos. Dísele Jesús. Yo iré a curarle. Replicó el centurión. Señor. No soy digno de que entres en mi casa. Con que lo digas de palabra, mi criado quedará curado. Porque también yo que soy un subordinado. Con soldados a mis órdenes. Le digo a este vete y se va. Y a otro ven y viene. Y a mi siervo digo, hace esto y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían. Os aseguro que no he encontrado a nadie en Israel que tenga esta fe tan grande. Y os digo que muchos vendrán de oriente y occidente. Y tomarán su lugar en la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mientras que los hijos del reino serán echados a las tinieblas de fuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Y dijo Jesús al centurión. Anda. Que te suceda como tú lo has creído. Y el criado sanó en aquella misma hora. Entró Jesús en casa de Pedro y vio a la suegra de este que estaba en cama con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre la dejó. Y se levantó y se puso a servirle. Al atardecer le trajeron a muchos poseídos por el diablo. Él expulsó a los espíritus con una palabra y curó a todos los enfermos. Para que se cumpliera el oráculo del profeta Isaías que dice, Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. y la fiebre la dejó a la suegra de 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 la suegra. Gracias.